Adriana Malvido es muy conocida, muy conocida, una periodista muy reconocida en el ámbito cultural, en el ámbito noticioso. Adriana Malvido es autora de varios libros, en algún momento tuve el honor de hablar con ella aquí en este programa, ¿no?, de Nahu y Oli, lo hicimos muy al principio, y hoy nos trae esta maravilla que se llama, ¿sabe cómo?, Intimidades, vea usted, y de lo que uno se entera. Y no es un programa, no es un libro de chismes, ni mucho menos, sino es un acercamiento a la intimidad de parejas de la creación mexicana. Básicamente, si me dicen, resume esto, ¿de dónde sale esa idea tan atrevida? Muchas gracias, Adriana. Gracias por invitarme, me encanta estar aquí, ahora sí que en 3D, ¿no?, y vernos así. Mira, la idea fue de Krista Cauri, la fotógrafa. La fotógrafa, exacto. Krista Cauri es una colega que conozco desde nuestros inicios, hace muchos años, sí. Y ella me invitó a hacer esta exploración de cómo se da la creatividad en pareja. Entonces, ella con su cámara y yo con la grabadora, entrevistar a parejas creativas o parejas intelectuales también, que tienen proyectos. Sí, claro, claro, políticos, todo. Exacto, pero que su labor es creativa, ¿no? Y qué pasa en la pareja, cómo se genera, qué tipo de energía se da en casa. Entonces, era entrar a los espacios íntimos de las parejas para que nos contaran, sin que nos imagináramos nunca que se abrieran de esa manera. ¡Qué maravilla lo que encontramos! Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esas conversaciones? ¿Qué descubriste tú para ti misma? Pues mira, lo que yo creo que es como una conclusión personal es la maravilla de encontrar las mil y un maneras de vivir tu vida, de vivir el amor, de vivir en pareja, que no hay un manual. De organizar tu economía, tu bienestar. No está escrito. Tú puedes inventar tu vida. Sí. No, entonces, y cuando hay las diversas formas también de quererse, ¿no? Y en estas parejas que entrevistamos, hay eso. Hicimos 40, seleccionamos 10. Y que debe haber sido de lo más doloroso. Muy difícil. O entusiasmo, esperanzador, porque puedes sacar otros cuatro libros, ¿no? Esperemos, esperemos que sí. Entonces, abordamos un espectro muy amplio dentro del arte, ¿no? Pues danza, pintura, escritura, escultura, cine. Políticos. Ajá. Entonces, ¿cómo lo escogimos? Pues, tomando en cuenta la diversidad. Exactamente. Ese es como un tema, ¿no? La diversidad de maneras de expresarse. Y aquí, haciendo referencia a tu programa, Patti, es gente, hay de todas las edades, gente que sigue haciendo sus cosas, que rompen muchos esquemas que tenemos, ¿no? Que son conscientes de su envejecimiento. Totalmente. Que, por ahí, no me acuerdo quién es el que habla de las arrugas y que... Alberto Ruiz Sánchez. Alberto, que me encanta. Bueno, ese es el de las patologías compartidas, ¿no? Exacto. Que son propuestas muy interesantes. Fíjate, yo pensaba, Adriana, que este libro va a saber cómo va a trascender el ámbito cultural para quien has trabajado durante muchos años. Yo creo que este libro lo tienen que leer todas las personas que estudian paraterapia de pareja y se les van a romper todos los esquemas porque aquí hay una gran libertad de estas parejas que tienen muchos años de casados, muchos años de andar en la brega, ¿verdad? Construyendo, levantándose y disfrutando porque son muchísimos años, muchísimos años de vida. ¿Cómo se logra o cómo lograste entrar justamente en la intimidad? Porque la gente de la cultura pues tiende a hablar de su trabajo profesional, pero no así de la intimidad. ¿Cómo lograste romper esa barrera? ¿Desde el principio les dijiste? Sí, claro. Nosotros les planteamos de qué se trataba el proyecto y que era un libro. Y entre Kriste y yo hicimos un cuestionario base, son 10 preguntas que les hicimos a todos, pero en el diálogo porque se trata de conversaciones largas, de largo aliento, unas duraron horas y horas. Y entonces yo creo, Pati, que nos conocían a Krista y a mí un poco porque Krista durante muchos años también ha hecho trabajo de artes escénicas, fotografiando danza, teatro, en el medio cultural es muy conocida. Entonces, de entrada creo que es generar confianza y tú mencionaste una palabra clave que es libertad. Entonces, cuando nos sorprendíamos mucho de lo que nos habían contado, de las intimidades que nos compartieron, yo decía, claro, pues es gente creativa, es gente abierta, es gente que va a compartir, generalmente todos nos contaron, incluso sus patologías, los momentos difíciles, los retos de la pareja y también cómo se va transformando lo que empieza como amor, pasión y cómo se va transformando en un compañerismo, en la admiración mutua. Eso a mí me impactó. Si una constante tendría que existir en una pareja para que dure mucho tiempo, es la admiración mutua. Y hay unos que te dicen, es que ella me encanta, es que la sigo amando, es que cuando hacemos el amor es fantástico. Y tú dices, pero ¿en dónde estoy metida? ¿De qué me estoy esperando? ¿A qué parejas? Son 10 parejas. ¿Quiénes son? Pues mira... ¿De acuerdo? Si no, ahí te pongo ahí para que... Aquí están, bueno, Vicente Rojo y Bárbara Jacobs, que es una pareja sensacional, porque ellos se conocen en una etapa de la vida ya mayores, ¿no? Cuando enviudan los dos, ¿no? Está Arturo Ripstein y pasa Alicia García Diego, Miguel León Portilla y Ascensión. Es que se acuesta cansado de alegría. Agotado de tanta alegría. Agotado de tanta alegría. De verdad, tienen que leer el libro. Es que se iba a dormir agotado de tanta felicidad. Qué maravillo oír eso, ¿no? ¿Quién más? Están Ángeles Mastretta y Héctor Aguilar Camín. Me encantaron. A ver si no los repito. Elba Macías y Heraclio Cepeda. Su historia es fantástica. Ni en las películas ve uno eso. Alberto Ruy con Margarita. Alberto Ruy Sánchez y Margarita de Orellana. ¿Ya existe La Cosepeda? Sara Sefcovich. Ah, y Martínez Azad. Y Carlos Martínez Azad, por supuesto. Es de Jesúsa Rodríguez con Liliana Felipe. Exacto. Y espero que no se me esté viendo nadie. Y por ahí faltaría uno. Pero no importa lo realmente, ¿cuál sería el que te falta? Ah, no, unos importantísimos. Además, todos están en ese nivel. Sí, La Cosepeda. Ajá, La Cosepeda. No, está Rina Lazo y Arturo García Bustos. Ah, sí, también. Que es interesantísimo. Porque, mira, mientras nos platicaban su vida como pareja, te están contando también parte de la historia de este país desde otro ángulo. Son episodios muy inéditos. Ellos hablan de la pintura mural, de cómo uno es, él era alumno de Frida Kahlo y él de Frida Kahlo y ella de Diego Rivera. Entonces, son los jóvenes muralistas. Ella está en la cárcel en el 68. ¿Cómo viven ese episodio? No, y una importantísima que no estoy mencionando, que es de las más importantes, es la de Rafael Cauduro y Carla Hernández. Ah, esa también. Es muy interesante porque ellos, como pareja, terminan, se divorcian, pero se necesitan para el trabajo creativo. Entonces, van a terapia para poder seguir pintando juntos. Entonces, son historias fantásticas. Increíble, sí, vale muchísimo la pena, muchísimo. Y Carla Hernández te dice, yo te puedo decir de Rafael cosas muy buenas y terribles. Muy horribles también. Pero como artista, si Dios existe, estén esas manos que pintan. Por ejemplo, te dicen esas cosas, ¿no? Y para nosotros fue maravilloso poder recoger estas historias y después contarlas. Claro. Entonces, tratas de estar a un nivel, del nivel de esta gente. A mí me parece que fueron lecciones de vida. De verdad, de verdad. No solamente para uno, toda la parte cultural, sin duda, conocer de cerca a tu escritora, a tu escritora favorita, al escultor, pero también como una enseñanza de verdad de vida. Dime una cosa, lo único, algo que me dolió muchísimo. Digo, me dolió porque sé lo que significó la espera. Fueron hechas en 2008. Bueno, sí. Muchos estaban vivos, muchos ya no están ahora. Pero 2008, ¿por qué esperar tanto tiempo para publicarlo? Mira, Pati, la vida te va ganando. Hicimos 40 y la vida te va ganando. Y entre este libro y que se dio la idea, yo saqué tres libros, Crista sacó otros porque era un proyecto de nosotras. Claro. Nadie nos los encargó, nadie nos dijo, era nuestro. Entonces, fui yo la que me tardé en escribirlas. Y de pronto dices, tengo 40 y seguíamos entrevistando hasta que dices, no, vamos a empezar a sacarlas. Y de pronto te das cuenta que aunque ya no estén en vida la gente que ha muerto, como Vicente Rojo, Miguel Lampartulla, Rafael Cauduro, Laco Cepeda, la maravilla es que su voz está viva en el libro. Y a Heraclio Cepeda, que era tan buen narrador, pues parece que lo estás escuchando. Entonces, sí, sí tardamos, pero creo que como los vinos quizá cobra más sabor. No, pues es una gran lección. Como no tienes nada que hacer, la pregunta obligada es, ¿qué sigue? ¿Publicarlo? ¿Publicar un segundo de estos mismos? Pues nos encantaría, ¿no? Eso depende también. Este va muy bien, a la gente le ha gustado. Sí, la verdad es que ha despertado mucha curiosidad porque además entras a dimensiones de la vida de artistas intelectuales como su vida cotidiana, dónde comen, qué ven en la televisión, el ocio. Cómo se conocieron. Te llevas muchas sorpresas, ¿no? A mí me daba mucha risa que Heraclio Cepeda y Elba Macías vean Desperate Housewives, por ejemplo, esa serie que nunca te imaginas. Si se sentaran a verlo juntos. Exacto. Yo le sugiero, si en algo puedo aportar, no es solamente que es muy valioso todo lo que acaba de decir mi queridísima Adriana Malvido de su libro, pero también es muy importante para las jóvenes parejas que se inventen nuevas formas de relación. Ya esta cosa del amor romántico, sí, está ahí, está, pero para sobrevivir a los años y a la rutina y a la cotidianidad, estas son 10 maravillosas lecciones. Muchísimas gracias, Adriana Malvido, por este regalo. Muchas gracias. Ansiosa del segundo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.